Bienvenidos a Porto Cherbo y prepárate para zambullirte en una de las competiciones náuticas más glamurosas del mundo. En un pintoresco Porto Cherbo, en Italia, comenzó la fiesta arabe, la 33ª edición de la Masi Yates Rolex Cup. Imagínate a casi 50 yates majestuosos, algunos antiguos y otros modernos, desplazándose por las aguas cristalinas del archipiélago de la Magdalena, un espectáculo increíble para la vista. La Masi Yates Rolex Cup es uno de los eventos náuticos más prestigiosos del mundo y se celebra anualmente en Porto Cherbo, en Italia. Es un festival de navegación que atrae a los mejores yates, tripulaciones y entusiastas del mundo. La Masi Yates Rolex Cup fue establecida en los años 80 y se celebra en Porto Cherbo, en un exclusivo puerto de la costa norte de Cerdeña, en Italia. Este evento es el resultado de la colaboración del Jet Club Costa Esmeralda y Rolex, su patrocinador principal. Porto Cherbo, con aguas cristalinas y paisajes impresionantes, ofrece un escenario espectacular y desafiante para las regatas. La competición atrae a una variedad de yates masis, que son básicamente embarcaciones que miden 60 pies, pues 18,30 metros de largo. Estos yates son conocidos por su lujo, tamaño y potencia. A lo largo de los años, la diversidad de barcos ha crecido desde superyates hasta multicascos. Cada yate participante tiene una tripulación altamente capacitada, que a menudo incluye profesionales y aficionados de la vela. Desde el yate clásico Baruna, que podría haber sido el protagonista de una película antigua, hasta el moderno y elegante Y3K de 101 pies. Eso es casi tan largo como una cancha de fútbol. La diversidad de barcos eran impresionantes y, por si fuera poco, este año se unieron gigantes de tres cascos elegantes yates clase J que pesan más de 100 toneladas. El evento no solo es conocido por su competencia de alto nivel, sino también por su enfoque en la innovación y la sostenibilidad. En ediciones recientes se han utilizado bollas robóticas que son ecológicas y eliminan la necesidad de anclas protegiendo el lecho marino. Además, el Yacht Club Costa Esmeralda ha trabajado para hacer el evento de una clean regata, promoviendo prácticas sostenibles. Más allá de las carreras de Massey Yacht Rolls Cup, es también un evento social. Los participantes y espectadores disfrutan de cenas, cócteles y otras actividades en el Porto Cherbo. El Rolls Gala Dinner es uno de los puntos culminantes donde todos se reúnen para celebrar y compartir sus experiencias. Los yates se agrupan en diferentes clases y en categorías, un poco como cuando clasificamos los coches por tamaños y potencia. Cada día tenían que completar diferentes recorridos como si fuera una carrera de obstáculos, pero en el mar. La fiesta llegó a su fin, aunque intentaron una última prueba. El viento decidió tomarse un descanso y no sopló suficiente, pero no te preocupes. La semana estuvo llena de acción y de emoción. En la liga de los superyates, el Walid Cento Galatea se llevó el trofeo a casa, dejando atrás a otros barcos igual de impresionantes en la categoría de los barcos poco más pequeños, pero igual de rápidos, el alegra se alzó con la victoria entre los multicascos. A una curiosidad tecnológica, este año, como dijimos anteriormente, en lugar de usar las anclas pesadas, utilizaron boyas robóticas que vienen siendo utilizadas últimamente en determinados eventos de prestigio y se mantenían en su lugar con una posición GPS, como un robot aspirador, pero en el agua. El futuro está muy próximo. La ceremonia de premios fue la guinda del pastel. Hubo aplausos, risas y, por supuesto, champán. Todos celebraron el esfuerzo y la pasión por la vela y se agradeció a los patrocinadores y organizadores. Y como no podía ser de otra manera, ya nos dieron una cita para el próximo año, del 8 al 14 de septiembre del 2024. No te puedes perder este espectáculo y, si es posible, en directo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!